Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jaijin y hoy es Storytime. Ah, no se crean, no se crean. Siempre cuando hacen introducciones de Storytime les hacen como... Bueno, esta historia que les voy a contar es real, no es fake, no es inventada. Es algo que a mi familia y a mí nos pasó. Cuando mi papá todavía vivía con nosotros, tenía una tipo, ven, se encuentra una imagen de Google parecida al carro de mi papá, entonces la pongo aquí, si no la encuentro, pues no la voy a poner, el color verde era, y íbamos ahí. Nosotros vivíamos en Palín, íbamos a comer a un restaurante a Escuintla. Mi mamá iba adelante con mi hermanito, lo llevaba cargado, mi papá iba a la par manejando, mi abuela y yo íbamos atrás, yo iba comiendo dulces, y íbamos tranquilos, yo iba viendo a los lados, el paisaje y todo. Yo tenía como cuatro años o como cinco, iba a cumplir cinco. Mi hermanito tenía once meses, era un bebé todavía. Cuando de repente mi papá empezó a mover todo, empezó a mover la palanca, empezó a frenar, y pues no podía hacer nada, empezó a mover todo. Y yo me quedé así, viendo que qué estaba pasando, cuando de repente mi papá le dijo a mi mamá, Ana, se me fueron los frenos, Ana, se me fueron los frenos. Entonces yo en ese momento, cuando vi que mi papá estaba haciendo todo para frenar, y le empezó a decir a mi mamá que se le habían ido los frenos, yo me quedé, nos vamos a morir. Me quedé asustada, y yo creo que estaba pequeña, y al frente de nosotros había un camión, un trailer, no, un camión, como de plataforma, como si, pero si encuentro una imagen en Google, se la voy a dejar por aquí para que vean cómo. Nosotros íbamos atrás de ese camión, imagínense si hubiera pasado una tragedia, hubiéramos quedado debajo de ese camión. No sé, tal vez tuviéramos comida, o tal vez no, o tal vez estuviera contando yo esta historia, pero no tuviera ni mamá, ni papá, ni mucho menos hermanito. Pero los planes de Dios son perfectos, y él dijo, no, a ellos todavía no, no les toca, a ellos todavía no. Pero yo me acuerdo que solo empecé a gritar, Jesús, salva. Pero empecé a gritar, tenía cuatro, como les decía, tenía cuatro añitos, empecé a gritar, Jesús, salvanos, Jesús, salvanos. Entonces mi papá, como es muy enojado, le dijo, Doña Olimpia, calla la nina, abrásela. Y mi abuela como podía, me estaba abrazando, y yo trataba de que me soltara, porque yo estaba nerviosa, pensar de que iba a morir, de que no podía hacer nada. Me puse muy nerviosa, y mi mamá llevaba cargado a mi hermanito, lo llevaba paradito. Entonces cuando mi papá le dijo que se habían ido los frenos, mi mamá como pudo lo agachó, y quería voltearse para protegerlo, pero mi hermanito, como estaba pequeño, él iba risa y risa, él iba carcajeándose, como los bebés se rían, él no entendía nada, pero mi mamá como podía, intentaba sentarlo, y mi papá lo que se le ocurrió fue hacerse de lado. Y gracias a Dios, lo que había al lado era monte, y no era un barranco. Imagínense si de la desesperación, mi papá hace también así el carro, y nos vamos en el barranco, pero gracias a Dios no había barranco. Empezó a hacer así como que se quería voltear, pero gracias a Dios no se dio vuelta. Imagínense si hubiera seguido, hubiera dado vueltas, no sé qué hubiera pasado, le pude haber revirado, no sé, un vidrio a mi hermano, a mi mamá, a nosotros, y gracias a Dios no pasó otra, ninguna tragedia. Y atrásito había como un taller, y la gente que estaba ahí, nos empezó a preguntar si estábamos bien, empezaron a revisar el carro, entonces mi papá lo dejó en el taller, y todavía nos fuimos a comer. Gracias a Dios no pasó nada, Dios dijo todavía en nuestro tiempo, así que doy gracias a Dios, porque estamos vivos, porque lamentablemente muchas personas ya no pueden contar su historia, porque perdieron la vida, porque perdieron a su familia, y démosle gracias a Dios, porque tenemos un techón de dormir, lamentablemente muchas personas duermen en la calle, porque tenemos comida en nuestra casa, porque tenemos a nuestra familia completa, porque podemos respirar, por sí mismos, porque hay personas que tienen oxígeno, y no pueden respirar por sí mismos. Me da mucho miedo, pero antes no, no sé, empecé como desde que empezó la cuarentena, no sé, me da mucho miedo, me da pánico viajar en bus y en carro. Por ejemplo, si vamos de un carro de esquina a esquina, o no sé, un lugar cerca, no me da tanto miedo, un poquito, pero no, no es que lo refleje mucho. Cuando vamos en lugares lejos, me da mucho pánico, voy tensa, tensa, no sé, no sé, me pongo fría, se me ponen fría las manos, se me ponen fría los pies, a veces empiezo a sudar, el corazón empieza a latir rápido, y siento, no sé, voy pensando cosas, voy pensando lo peor, pero igual siempre voy pidiéndole a Dios, porque sé que Dios me va a ayudar a superar este miedo, y pues hasta he llorado en el bus, porque me da mucho pánico viajar en bus, y mi mamá me dice que tengo que perder el miedo, porque me impide disfrutar del viaje, mientras todas las personas van felices disfrutando el viaje, yo voy nerviosa de que puede pasar algo, que se le pueden ir los frenos, de que se puede ir para atrás el bus, me da mucho miedo el ruido, siento, cuando hace ruido, siento, se va a quedar el bus, se le fueron los frenos, pienso, pero es una cosa que, tan fea que, que no me deja disfrutar el viaje, bueno hemos llegado al final de este video, si les ha gustado no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, y no olviden suscribirse a este canal, si aún no están suscritos, y activar la campanita, para que YouTube les avise cuando se ve un nuevo video, y no olviden también seguirme en mis redes sociales, en mi TikTok, en mi Instagram, y, solo esas dos tengo, así que los veo en la próxima,